Atención, atención, prestarme mucha atención, aprendices de brujos, magos y hechiceros, un poquito de atención, ir preparando las escobas, varitas y pociones, que vamos a empezar la lección, y ir sacando los demás, que vamos a repasar, porque otro nuevo encantamiento vamos a preparar. Vamos a ver, Miguel, me ha hecho el hechizo de convertir un ratón en un cubano. Sí, pero me salió una rubia muy guapa y me la ha quitado mi hermano. Tú, Ana Mari, con tu poción de la buena memoria, ¿qué pasa? Ay, que se me olvidó en mi casa. A la vez, Samuel, ¿me ha hecho el hechizo de la sinceridad que quiero verlo? Sí, pero no me ha dado la cara de traerlo. Pero bueno, lo has hecho, no hay más que verlo. Y ahora, a continuación, vamos a fabricar un nuevo hechizo que se llama Infanticium Futurum Carnaval. Y lo vamos a fabricar con mucha ilusión. Y ahora, a continuación, vamos a fabricar un nuevo hechizo que se llama Infanticium Futurum Carnaval. Y ahora, a continuación, vamos a fabricar un nuevo hechizo que se llama Infanticium Futurum Carnaval. Y ahora, a continuación, vamos a fabricar un nuevo hechizo que se llama Infanticium Futurum Carnaval. Infanticium Futurum Carnaval. ¡A continuación, vamos a fabricar un nuevo hechizo que se llama Infanticium Futurum Carnaval. ¡A continuación, vamos a fabricar un nuevo hechizo que se llama Infanticium Futurum Carnaval. ¡A continuación, vamos a fabricar un nuevo hechizo que se llama Infanticium Futurum Carnaval. ¡Vámonos! ¡Song, vamos a fabricar un nuevo hechizo que se llama Infanticium Fitness B� Kim図 for even the most wonderful theme of culturum Carnaval. Has של devices in Christmas, las время pecan sobre слож however long ago. ¡H formas, voy a fabricar un nuevo hechizo que se llama Infanticium Futurum Carnaval. Que al abierto la vuelve en la perspectiva Y si sube que abría la oscuridad Dicen que jamás ragatachimba Se dio su verdad ragatachimba Que ese barrio viejo se quedó siempre junto a su fuente Dicen que jamás ragatachimba Se podrá amarrar ragatachimba Se le brujo por lo que le deja la carta del diente Y todos los años ella siempre ahí estará Que importa la perspectiva Brillando en la oscuridad Por un desfrujo que nadie podrá quitar La bella eterna de mi tován Un poquito para la derecha Un poquito para la derecha Un poquito para la derecha La música también Lo primero que hago es Moquitito Aprenda 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 Es hacer un cojuro y quedarme así Dejar crecer el tema, no es que no quiera Hacer más duro, antes tengo que existir Quiero que no se corrompa mi inocencia Y piense que no lo puedo conseguir Quiero que mi esperanza no se detenga Ante un sistema que regule mi existir Quiero crecer la magia en la manera Que pueda, que pueda Hacer bien este mundo, vaya tristeza Que pueda Acabar con la angustia y con la enfermedad Y antes de ser adulto quiero probar Voy a hacer un cojuro, que la chifa Que se va mal, que la chifa De forma feliz, como no le pegue, nunca se acabe Voy a hacer un cojuro, que la chifa Que pueda curar, que la chifa Y antes de ser un cojuro, que la chifa Que lo pruebe, la madre del corazón, va a hacer maldad Un pa' que nunca sepa amar la soledad Un pa' que sepa libertad, un pa' que sepa libertad Un pa' de solidaridad Si me hago grande, nunca lo podré crea Seguiré junto, talito No está ¡Aplausos! 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 Es la mejor manera, por más que diga, de recordar a un amigo de carnaval. Es la mejor manera, por más que diga, y lo que diga, aquí siempre queda igual. No la voy de la más pura conciencia, sin duda alguna sé que te va a gustar. A través de la goza de la inocencia, de una chiquita que ha pilado solo a cantar. Quiero decirte que he hecho mucho de menos, tu risa, tu emelo. Que me quedara de contarse de mi amelo, tremendo. Fuiste dando alegría desde tu corazón, tan tan como día que se paró. Tengo la presión de cada chico, de que hay un rincón de cada chico. Donde bebe la presión, porque está en el mismo cielo. Tengo la impresión, tengo la chico, de que se rincón de cada chico. Es una peñita donde es feliz nuestro latonero. Va por un hombre que no conoció nada, porque en lo tanto en Cana va. De tolerancia y humildad. Una letrinha con la comida saldrá, tan solo porque en lo recordar. ¡Aplausos! 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 Música 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 Música